Hay muchísimas recomendaciones en internet para pasar el tiempo durante esta cuarentena pero no todo el contenido es apropiado para nuestra salud mental Antes de empezar el video, recuerda que si no estás suscrito al canal es muy importante que lo hagas para que no te pierdas ninguno de nuestros videos y nada de nuestro contenido Si llegas al final de este video y te gusta, no olvides darle like, suscribirte al canal, comentarlo y si crees que le puede servir a alguien, compartirlo Las películas y las series se han convertido en un gran escape de la realidad que está viviendo el mundo en estos momentos y no solo es un escape de la realidad, sino también es una gran manera de matar el tiempo porque mucha gente está encerrada en sus casas sin mucho que hacer Mucha gente busca recomendaciones de películas y series para ver mientras están en cuarentena pero no todos los contenidos que se están volviendo virales o populares son apropiados para verlos durante este periodo de contingencia ¿Y cuáles son ese tipo de contenidos? Pues precisamente los que tienen que ver con pandemias, virus y enfermedades que azotan a la humanidad ¿Pero por qué si es lo que estamos viviendo y es lo que está de moda? Pues precisamente por esa misma razón Queramos o no, consciente o inconscientemente, existe un pánico colectivo en todo el mundo por la pandemia que estamos viviendo Este suceso histórico que está conmocionando al mundo ha detenido muchos países, creado crisis, etc, etc, etc Y en este momento no podemos escapar de la realidad O me van a decir que a ustedes no les ha costado trabajo descansar del todo bien o controlar la ansiedad por el encierro Es un mal que estamos viviendo colectivamente Los datos están ahí y desafortunadamente no sabemos cuándo se va a detener todo esto Es por eso que no debemos alimentar ese pánico colectivo o esos pensamientos catastróficos con películas o con contenido que hablen sobre el mismo tema No es una coincidencia que este tipo de contenidos se hayan vuelto tendencia en los últimos días porque nos gusta vernos reflejados, nos gusta sentir que no estamos solos en esto y nos gustaría saber qué es lo que va a pasar Pero particularmente en las últimas semanas nos han demostrado más que nunca que la vida real definitivamente no es como en las películas En una película de virus, pandemias y cuarentenas todo pasa muy rápido porque esa es la magia del cine Todo mundo se contagia y se acaba el mundo en una situación apocalíptica o hay un héroe que salva a toda la humanidad en un par de horas En la vida real no es así Lo estamos viviendo de una manera muy diferente porque nunca habíamos experimentado un suceso de esta magnitud y no sabemos cuándo se va a terminar Como ya lo dije, queramos o no, tenemos cierto nivel de angustia colectiva no solo por la enfermedad en sí, sino por todas las repercusiones y todo lo que esta situación conlleva Muchas personas no se sienten a gusto encerradas en su casa o muchas personas tienen que seguir saliendo y tienen incertidumbre por todo lo que va a suceder cuando se va a detener y lamentablemente son respuestas que todavía no tenemos Según psicólogos y expertos en salud mental no es recomendable estar consumiendo este tipo de contenido porque por muy reflejados que nos veamos en una película o una serie esa no es la realidad que estamos viviendo e inconscientemente nos genera más angustia Todo esto del encierro, la preocupación y la paranoia colectiva podrían afectar significativamente nuestra salud mental y solo nosotros podemos cuidar de ella evitando ciertos contenidos que no nos van a aportar nada bueno en este momento Si estamos en cuarentena y son las 4 de la mañana y no podemos dormir no es la mejor idea ponernos a ver una película sobre virus, pandemias y apocalipsis Por muy catártico que sea o por muy de moda que esté el tema esto solo va a ayudar a disparar la ansiedad que ya teníamos Tampoco estoy diciendo que no debamos utilizar las películas o las series o el internet como un escape para matar el tiempo Claro que lo debemos hacer pero las opciones son infinitas Vivimos en una época en la que podemos elegir entre millones de opciones en las plataformas de streaming, en YouTube o en donde sea como para elegir contenido que en lugar de distraernos un poco de la situación nos altere todavía más Es más sano y más lógico ponernos a ver una película o una serie que no tiene nada que ver con el tema para no angustiarnos más para sobrellevar la situación y para realmente distraernos un poco de todas las noticias que nos bombardean todo el día A fin de cuentas solo tú puedes elegir el tipo de contenido que vas a ver durante esta cuarentena pero en mi opinión la mejor manera de pasar el tiempo no es viendo películas o series que tengan que ver con estos temas para no angustiarnos más Pero si a ti te funcionan estás en todo el derecho de ver lo que tú quieras Hasta aquí este video con lo que no deberías ver durante esta cuarentena pero recuerda que esto solo es una opinión y tú puedes ver lo que quieras así que deja en los comentarios qué es lo que estás viendo qué es lo que te gusta consumir y si te gusta consumir este tipo de películas ¿Por qué las ves? Si crees que este video le puede funcionar a alguien no olvides compartírselo, suscribirte al canal y dejar like Yo soy Enrique Blancas y me puedes encontrar en las redes que están apareciendo aquí abajo No olvides que estás viendo muchas pelis y nos vemos en el próximo video Bye